hola en este vídeo les voy a mostrar cómo hacer un patrón diferente ya empezamos y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Y bueno, yo espero que les gusten mis videos tanto como me gusta a mí hacerlos para ustedes y bueno, ojalá que les sirva a ustedes de algo. Ya que por eso aprendo yo a hacer estos patrones solamente para mostrarles a ustedes cómo es que se hacen y como siempre esperándole que les gusten a ustedes tanto como a mí. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar No se les olvide pasar por mis otros canales Ser mis amigos, suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos